Este fin de semana, Nazarote se vestirá de gala para recibir por primera vez en su historia un campeonato de España de badminton. Primera vez que se celebra un campeonato de España en esta isla y desde el 2017 que no se celebra ningún campeonato de España en el ámbito canario. Así que muy contentos de poder tener la oportunidad por parte de la Federación Española que se dio el evento a la Federación Canaria y luego al Aurea Badminton Club como organizadores locales para llevar a cabo ese campeonato. El evento en el que competirán 54 deportistas representando a 32 clubes llegados de todas las comunidades se desarrollará en el Blas Cabrera Felipe que además es un padellón muy bien acondicionado para este deporte por una circunstancia especial. Desde que esté a pocos metros de nivel del mar que se influye bastante a la hora de jugar a badminton de la velocidad del volante, no tener que adaptar esa velocidad así que contentos de poder disponer de las instalaciones del Blas Cabrera. Para el Cabildo de Lanzarote este evento representa un orgullo poder contribuir con el club, con la Federación Canaria y la Federación Española y perdonar la ausencia del presidente de la Federación Española que estaba previsto que también estuviese hoy aquí pero por motivos de agenda no puede estar, donde evidentemente ponen el foco en Lanzarote para que sea la sede de este campeonato de España. Y además servirá no solo para ver a los mejores de España sino también a lo más destacado de Canarias. El tema de la participación de varios jugadores canarios, que creo que es muy importante estar dentro del corte, eso quiere decir que desde la Federación creo que los jugadores están consiguiendo el ranking necesario para participar en los campeonatos de España. Para el campeonato de España se ha tenido que acondicionar las instalaciones porque existen muchos requisitos mínimos como los correcimientos de las paredes para que se pueda ver bien el volante, el disponer de tapices para el correcto desarrollo de los partidos y moquetas, una sala antidoping, vestuarios para los jugadores y toda una serie de ítems que valora positivamente la Federación Española. El espectáculo estará servido para todo aquel que quiera ver por primera vez en la historia una competición de estas características en Lanzarote.